Estamos acá, vamos a probar un rico consomé de chivo Como pueden ver están las tabuguitas, el ladrito, el chivito Salsita Vamos a ver que tal está el consomé Que rico, si le ponen carnita porque en otros lugares solo verdura Para ahí No, uno de tamarino y uno de horchata Vamos a echarle su verdurita Miren Está bueno Chilito, limones tiene Miren que rico Está rico Miren ¡Suscríbete al canal! 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 a veces de aquí a ver agárrenme ese 20 ese 18 aquí en tu provecho unas mangos un kilo de manzana ese es diferente que ese verdad es el mismo el mismo una la vamos a comer ahorita se va a llevar a ver ah perdón gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El mejor pan del mundo! ¡La mejor pizza! ¡Buenas! ¡Vamos a estar ahí!